Recording. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de hoy, webinars de confinamiento que estamos realizando. Hoy es día martes 7 de abril, son las 5 de la tarde y empezamos a grabar. Vamos a empezar 5 o 10 minutitos y el webinar de hoy va sobre un dispositivo muy concreto, muy especial que se llama Z1. Es un dispositivo de Z-Wave Mi que conjuga a lo mejor de los mundos Arduino y Z-Wave. Ignacio González, por favor pronunciate, es el Ignacio González que yo conozco, Nacho Lospinos. I can't believe. Y sí, desde Holanda. Hombre, Nacho, cuánto tiempo. Nacho, no ganas el premio el más lejano, porque tenemos gente en Ecuador y en Colombia, pero bueno, bienvenido. Y bueno, Nacho tiene un perfil de programador, a lo mejor te pongo de panelista luego, si quieres. Yo creo que sí, te vendría bien, ¿eh? Y así te escuchamos. Pues nada, muchas gracias por estar ahí y bienvenido. Que si hoy también llueve en Asturias, pregunta Coldo. Pues una pena, porque está haciendo bueno, pero ahora empieza a llover un poquito, pero nada. En Coldo, hoy me he puesto la camisa, pero estoy acalorado y hace un poco de... Sí. Ah, María Martín, desde la Argentina. María, muchas gracias. Sol radiante, pleno sol otoñal, supongo que tenéis en la Argentina. Así que gana, María. Muy bien, María, pronunciate. María, te levamos a panelistas, si querés vos. Encantados de tenerte por aquí. Y si podemos aportaros algo. Dice que se ha cortado como ayer, pues no sé si se ha cortado, pero aquí sigo en el 4G. Hoy tengo la esperanza de que esto vaya mejor. Y si va mal, pues que Miriam me pare o me paráis por el chat. Pero has reiniciado en Ruter, yo creo que iba mejor. No sé, no sé, no sé. A ver, María, ¿dónde? En la Argentina, Buenos Aires, Rosario, Mendoza. Muy grande. María, pronúnciate. ¿Dónde? En la Argentina. 59 participantes, que no lo puedo creer. En La Pampa. Pero La Pampa es muy grande. En La Pampa. Bueno, dejamos tu enonemato. Estás en La Pampa, no te preocupes que si alguien se quiere ir a buscarte, no te va a encontrar. Pues muchas gracias. Miriam, nos vendes de La Pampa. Me estoy empezando a poner nervioso. Dice, buenas tardes, al final pude instalar OpenHV, pero desconozco el problema de instalación. Es de Málaga. Ayer, es verdad, Tomás. Bueno, pues no sé. Mila, Esquera y Tor. No sé, esto debe ser algo neuskera. Bueno, Sony 5. Vamos a esperar 5 minutitos más para empezar. Si quieres, puedes recordar un poco lo que vamos a ver mañana. Mañana y pasado. Bueno, les has animado a todos a que te escuchen, a que se escuchen en francés, ¿no? Sí, sí. De hecho, hay algunos que van a pasarse luego al webinar en francés, porque me consta que ya estuvieron ayer en francés de Nuki. Así que, bueno, está todo el mundo fichado. Sí. Sí, te vamos a ver todos. Perdona, es que aquí hay unas interrupciones. Sí, que quiere entrar aquí o que entre. Mira, pongo así la mano y no, nadie lo ve. A ver, ¿qué más cosas? Hoy sí puede entrar. Galaxy A4, ¿vale? Hola, Galaxy A4. A ver, Miriam, sí. Tomás dice que sí, que pude incluir... Sí, es el detector de exilio, parece, ¿no? El PSP-02-1B. A ver, Miriam, les estaba comentando que estamos abiertos a escuchar sugerencias para los webinars que puede que hagamos la semana que viene. Probablemente, si cerramos algo, sería, pues, más o menos para el jueves a última hora, para poder mandar la newsletter y anunciarlo el viernes, como muy tarde. Está anunciado el webinar del próximo lunes, pues luego para adelante. Ah, Galaxy A4 es el señor Javier Aguilar. Saludos, Javier Aguilar. Entonces, Miriam, pues, nada, aquí han sugerido varias cosas, que si OpenH había avanzado, que si webinars de detalle de uso de dispositivos de fíbaro, ya he comentado que el jueves y el viernes vamos a ver casos de uso de dispositivos de fíbaro de Martín Plan. Mañana tenemos asistentes vocales, un poquito de asistentes vocales, transversalmente, que es un tema que tiene bastante interés. Y quieren un OpenHB avanzado. Le he dicho que yo no voy a hacer OpenHB avanzado. Lo que voy a hacer es un webinar con Marta y con Aitor sobre cómo configurar el plugin de Minecraft en OpenHB y hacer que tú subas la persiana en el Minecraft o abras la puerta y se ocurra eso en el mundo real. Eso, hasta que no lo haga, no pararé. En fin, OpenHB avanzado. Es que no, no, no sé, no sé. Es que no nos da el nivel. No nos da el nivel. No. Oh my God. Cobarde. Aitor me está diciendo... Esto es muy vasco, ¿eh? No hay huevos. Esa es la frase mágica para que las cosas... El Minecraft no carrienta macarrones. Bueno, podríamos pensarlo. Podríamos tener una idea. Bueno, pero lo que hicieron los chicos en el curso fue muy interesante, ¿verdad, Marta? Que fue, vamos... Alguna cosa hicimos. Sí. Incluso para aquellos que eran un poco escépticos y que no les gustan... No vamos a dar nombres. Pero que eran un poco escépticos y que esto de la domótica, les hacía un poco un mundo. Cuando dijimos Minecraft, se animaron. 62 participantes. Me abrió un mundo de verdad. Ignacio González dice, hay una implementación de una CPU en Minecraft. Bueno, mira, Ignacio es otro que nos podría ayudar, ¿eh? Nacho, los pinos. Ayer hice el webinar sobre OpenHB y queríamos hacer una integración OpenHB con Minecraft, ¿eh? Aquí hablan de proyectos con ESP8266 en MQTT después del Smart Implant. Lo hablamos ayer, es verdad. Aquí hay demasiadas palabras que habría que explicar antes de pasar a hacer algo. Primero habría que explicar que es un ESP8266, que básicamente es un Arduino con Wi-Fi, parecido a lo que voy a explicar hoy, que es un Arduino con Z-Wave. Habría que explicar que es MQTT, un protocolo aligerado de comunicación que está usándose ahora mucho y permite integraciones, luego el Smart Implant y luego ponerlo todo junto. Así que nada, pues mira, sí, Nacho, a lo mejor tú o alguno de tus doctorandos proyectistas o algo. De hecho, una cosa que había pensado, que a lo mejor esto del Minecraft con el OpenHB podría ser un proyecto final de carrera muy chulo para alguien. O ver, ya lo sé, y Nacho, ayer preguntaron lo de Lora. Lora, bueno, eso va al tejado de Filip. De hecho, se lo voy a decir ahora mismo antes de que se nos olvide. Oh, José Antonio, no te saltó el aviso, no te preocupes, está el vídeo ya editado. Bueno, pues... Esperad, voy a apagar el teléfono, porque si no podemos tener un problema como otras veces. Dice Filip, ah, Filip ha contestado que lo de Lora, 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 su tejado está muy lleno. Qué respuesta tan elegante, por favor. Bueno, son I10 y creo que vamos a empezar. El de Lora molaría. Bueno, pues no sé, vamos a ver si fichamos a alguien con lo de Lora. Sí que creo que podría hacer algo con Sigfox, pero con Lora lo veo... Bueno, comenzaremos a Filip, aunque sea, o si no ficharemos a alguien. Vamos a empezar, 5 y 10. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Me sigue pareciendo bastante increíble y por eso no paro de daros las gracias de que hoy martes a las 5 de la tarde 62 personas tengan a bien la costumbre ya casi de sentarse delante del ordenador y escucharnos y entiendo que para muchos de vosotros escucharnos para cosas que a lo mejor no conocéis o para descubrir. Así que, bueno, pues gracias a todos. El webinar de hoy va sobre un dispositivo muy especial. Es un dispositivo que se llama Z1, que viene en una cajita así de chiquitita y que se ve así de pequeño. Este es el dispositivo del que vamos a tratar hoy. De momento lo tengo aquí conectado y está parpadeando la luz blanca. ¿Se ve la luz blanca, Miriam? Sí. Así que rezaremos por que esto siga estable y funcione. Entonces, bueno, pues como todos los días tengo una pequeña presentación que os voy a intentar enseñar aquí mismo. Bueno, pues ahí está. Voy a poner en pantalla completa que se vea un poco mejor. Bueno, ¿veis bien mi presentación, Miriam? Sí. Bueno, pues somos Domótica Da Vinci, para bien o para mal. Ha empezado a llover, se te está poniendo, ya se está cortando. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos Domótica Da Vinci, empresa de integración, programación, de sistemas de control, de sistemas domóticos para el hogar, Inmótica. También hacemos desarrollos, hacemos proyectos, hacemos instalaciones. Tenemos tiendas online, Z-Wave.es en España, tenemos tienda online de distribución sobre todo de productos Z-Wave en Italia, en Portugal, en Eslovenia. También hay tienda en Rumanía, ¿vale? La actividad principal sobre todo se la lleva en España, Italia y Portugal. El webinar de hoy va, pues, la introducción al módulo Z-1 de la compañía Z-Wave.me. Estamos como panelistas hoy, José Miguel Rubio Varas, Chemi, servidor de ustedes y Miriam Suárez Suárez. Miriam Susu en las redes sociales, arroba Miriam Susu en la segunda parte de Domótica Da Vinci. He descubierto que es bastante interesante que las capturas y las fotos que pongo de los webinars que estamos haciendo, pues, pongo la foto de Miriam en grande y consigue bastante más engagement que la mía, que soy muy feo. Bueno, vamos con el Z-1. Bueno, ¿qué es esto de Z-1 y de dónde viene? Bueno, pues, el origen es, pues, tomar las mejores ideas de Arduino. Bueno, Arduino es una iniciativa de un español y un italiano que desarrollaron una placa, una placa de prototipado con entradas, salidas y un microprocesador. Era un mini PLC o un mini automata programable con la idea de que fuera utilizable por todo el mundo para aprender a programar, aprender a programar automatas programables, entradas, salidas, analógicas o digitales. Y ha sido un proyecto de éxito enorme en todo el mundo. Hay un montón de variantes de placas Arduino y, pues, ahí venden kits para los niños, se hacen robots, se hacen estaciones meteorológicas, se hacen sensores, se hace prácticamente lo que tú quieras. Hasta un dron se puede hacer con Arduino, si quieres. Tomando lo mejor de todas estas ideas, los señores de Z-Wave Me, pues, crearon una placa parecida. La mejor idea de Arduino, una placa de prototipado para programar fácil, pero con una antena Z-Wave, con la idea de que tuvieras una placa de prototipado rápido para crear dispositivos Z-Wave. Con un entorno de desarrollo sencillo, los que hayáis tocado Arduino, pues, bueno, hay mil formas de programar un Arduino, pero el básico que utilizamos todos es un programa que se llama IDE, con muchos módulos baratos compatibles, se pueden usar las protoboads, para que os preguntéis, los que os preguntéis qué es una protoboad, pues, es una placa de estas, tengo aquí una, a ver si lo veis, lo veis en chiquitito en la pantalla, esto es una protoboad, donde puedes, con unos cablecitos y unos pinchos, sin tener que soldar, pues, puedes hacer tus pruebas y tus... La placa blanca, específica, si quieres. Tus cositas, sí, bueno, aquí lo que tengo es, voy a explicarlo un poquito, la placa blanca es la protoboad, esto es un display LCD, esto es un sensor de humedad y temperatura, y esto es un Arduino Uno. Un Arduino Uno, que tengo aquí, pues, para hacer brevecillas, ¿vale? Y, bueno, pues, hay una gran comunidad alrededor de esto, muchos centros de formación profesional, centros de FP, aficionados a la electrónica, ingenieros PowerPoint frustrados que quieren cacharrear, programadores, y siempre con una filosofía de hacer y compartir, ¿eh? Es bastante habitual que todo el mundo que haga algo, el código, pues, lo comparte, ¿vale? Entonces, ¿qué se puede hacer en particular con la placa Z1? Bueno, pues, puedo programarla de manera que pueda tener un dispositivo Z-Wave para encender o apagar cosas, on-off, control on-off. Puedo configurarlo para hacer control regulado, luces reguladas, esto que llamamos dimmers. Puedo configurarle sus entradas como sensores, sensores de humedad, de temperatura, sensores analógico. Puedo hacer medición de consumo, puedo utilizar sus entradas como interruptores de pared o pulsadores o botoneras. Puedo configurar un emisor de infrarrojos, IRs infrarrojos, y hacer un control de la climatización, utilizarlo para disparar una sirena, pero utilizarlo para hacer control de persianas, told, stories, combinación de todo lo anterior. Bueno, al final del día es un poco la navaja suiza del mundo Z-Wave. Bueno, pido perdón por mis erratas en la presentación, pero es que la he terminado hace 10 minutos y no la he podido repasar. Como veréis, mis conocimientos sobre Z1, bueno, son de haberme leído el maniel esta mañana. A ver, ¿por qué puede ser interesante el Z1 para los instaladores? Bueno, pues en un momento dado puedo dar una mejor respuesta a necesidades de clientes. El último proyecto que hemos estado haciendo pues era un tema de control de invernaderos en la zona de Levante o Cataluña, ya no recuerdo. Bastante interesante, unos invernaderos que tenían unos sensores, unos anemómetros, veletas, etcétera, y unas aperturas de las ventanas o los respiradores del invernadero. Y, bueno, pues estuvimos viendo de hacerlo con Z1, ¿no? Entonces, bueno, pues permite hacer cosas un poco exclusivas y permite conectar a la tecnología Z-Wave, cosas que normalmente no se puede hacer con una programación ideológica compleja y avanzada. Y para los fabricantes, bueno, no sé si hay algún fabricante en la sala, sí que nos ha pasado que algunas empresas, un par de empresas de Cataluña nos han contactado a veces, que querían desarrollar, y, bueno, pues desarrollar Z-Wave es complicado, ¿no? Y desarrollar las capacidades para hacer tu propio dispositivo Z-Wave, pues tienes que tirar de ver la especificación del Z-Wave. Son más de 2.000 páginas frente al Z1, que prácticamente, pues en un ratito lo puedes estar tú programando. Para hacer un dispositivo Z-Wave tienes que comprarte el software development kit, el SDK, que cuesta unos 3.000 dólares, y además necesitas el compilador que se llama Kale, que no es precisamente barato. Hay que firmar un acuerdo de confidencialidad con la Z-Wave Allianz, aunque esto es una cosa que van a quitar probablemente antes de que acabe el año. Y, bueno, pues de alguna manera se necesita gente hiperespecializada en desarrollo. Sin embargo, con el Z1, pues puedes tener tu prototipo de dispositivo Z-Wave en muy poco tiempo y en muy pocas semanas, sin gastarte ese dinero en el SDK, sin necesidad de capacidades muy avanzadas, sin tener que firmar el acuerdo de confidencialidad. Bueno, ¿dónde está el origen de esta iniciativa, de este producto? Pues son los chicos de Z-Wave Me, de los que ya os he hablado. Son un grupo de ingenieros que están en el Snow Co-Innovation Center en Moscú y que hacen cosas muy interesantes. Hacen el hub y el software que se llama Z-Wave, Z-W-A-Y, del que estuvimos hablando la semana pasada, ya no recuerdo, el viernes fue el webinar de este controlador. Y también hacen el pincho USB Z-Wave pequeñito negro, el UZB, que lo vimos ayer un poquito, la Raspberry, que es también una placa Z-Wave que podemos conectar al puerto GPIO de la Raspberry Pi. Y hacen este Z1. No me voy a parar mucho más, pero bueno, pues ya repasamos el otro día un poco las posibilidades del software Z-Wave con sus cosas que nos gustaban mucho y sus cosas que no nos gustaban tanto y vimos algunas cosas más. También, bueno, pues estos chicos probablemente han lanzado esto porque tienen capacidad de programación y calibración. Bueno, pues empezamos un poco con el Z1. Un primer uso, un primer acercamiento a este dispositivo. Bueno, pues lo primero, si lo sacáis de la cajita, sin más ni más, aquí te dice, pues nada, lo alimentas y lo conectas. Dice, sácalo de la caja y conéctalo al puerto USB de la ordenador. Lo único que necesitáis es un puerto USB, un cable USB normal y que en la otra punta tengo micro USB. El típico cable que utilizamos para cargar el móvil, sin más ni más. El Z1 se alimenta por este USB. Y luego, para programarlo, se programa con el Arduino IDE. Y según lo que he leído, tiene que ser compatible con la versión 1.6.5. Desconozco si ya es compatible, si alguien lo ha probado con una versión más avanzada y funciona bien, que me lo diga. Pero, bueno, pues hay que instalarse la versión de Arduino, pero la 1.6.5. No la última, que van por la 1.8 y pico. Se puede instalar este Arduino IDE en Windows, en Mac y en Linux. En Linux, pone. En Windows, si es antes de Windows 10, hay que poner un driver especial para que reconozca bien al puerto USB. Y, bueno, pues una vez que instalamos el software este de programación de Arduino, pues hay que hacer un poco... Es algo especial, ¿no? Hay que decirle, bueno, pues ahora tienes el Arduino, pero yo voy a utilizar el Arduino IDE con el Z1. Entonces, pues hay que utilizar... Hay que descargar el paquete del Z1. Seleccionamos el puerto, seleccionamos la placa en cuestión, en los menús, como la gente que está acostumbrada a utilizar Arduino sabe perfectamente de lo que hablo, despliegas herramientas, seleccionas, pues tengo un Z1, el puerto, el COM o el que sea, y ya está. Y entonces, para programarlo, pues hay que generar el código, volcar el código en la placa y a funcionar, ¿vale? Pero, Chemi, ¿cómo voy a generar el código si yo no tengo ni idea de programar? Bueno, pues en realidad, al generar el código debe haber dos o tres personas en el mundo que generen código. Los demás lo leemos, lo copiamos, hacemos el refrito y lo reutilizamos. Las buenas noticias son que viene con un montón de ejemplos que podemos reutilizar para nuestros proyectos. Entonces, no hay que saber programar mucho y no hay que hacer el código, digamos, desde la hoja en blanco. Te puedes basar de ejemplos de otros, lo puedes hacer funcionar y una vez que consigues que funcione, pues ya está, ¿vale? Entonces, lo repito una vez más, hasta donde yo sé, hay que ir a la página de Arduino a descargarse el IDE, pero no vale cualquier versión, tiene que ser la versión 1.6.5. Perdón, Miriam. Semi, los últimos 15 segundos no te hemos escuchado nada, se te ha cortado. Van a persistir los problemas de la red. Lo siento. Tengamos fe, tengamos fe. Repito. Empieza la lluvia, efectivamente, Coldo. Como estamos en Málaga, que no llueve. Bueno, me han preguntado por el chat si es Z-Way Plus, si es, aquí veis, es Z-Way Plus, está certificado Z-Way Plus, luego explicaré este detalle. Y repito, el software tiene que ser el Arduino versión IDE 1.6.5. Repito, el Arduino tiene que ser versión 1.6.5. Repito, el Arduino IDE tiene que ser versión 1.6.5. ¿Lo he dicho esto ya? Lo he advertido bastante. Bueno, entonces, no vale descargarse el primero. Es que nos ha pasado. El primero que sale de frente. No hay que descargarse el primero que sale de frente. Hay que ir a las versiones anteriores y descargarse el adecuado. ¿Vale? ¿Lo he dicho esto? Damos fe, que tenemos clientes que les ha pasado. Un poco, vieja. Sí, yo no lo sé. Yo pensaba que esto, no sé, pero he estado mirando las transparencias y, bueno, no sé yo. En fin, bueno, más cosillas que os digo. Hay un documentillo donde está todo bastante bien explicado, 21 páginas y, bueno, pues este documento os lo pondré en la carpeta de la documentación del webinar, una guía de inicio rápida, ¿vale? Que, bueno, pues está bastante, bastante bien. Y, bueno, pues sobre la configuración, en perfecto inglés, sí, claro. Y sobre la configuración en sí del IDE, bueno, pues podemos verlo un poco o lo podemos ver al final, ¿eh? Aquí vamos a ver si paro de compartir. hay una pregunta, Ignacio González. No, no, es por el acuerdo que no se te ha ido. Vale, Ignacio González ha levantado la mano. Ignacio, ¿realmente quieres hablar? ¿Te permito hablar? Sí. ¿Me podéis oír? Hola, Nacho, estás habilitado. ¿Qué tal? Habla, habla. Oye, una pregunta que la había hecho en el chat también, simplemente porque entendí de la explicación que dabas que se puede controlar más de un dispositivo desde a la vez, quiero decir. Bueno, secuencial, ¿eh? Sí, lo voy a explicar después. El dispositivo tiene la posibilidad de configurar una serie de canales y se pueden configurar hasta 10 canales simultáneos. O sea, puede hacer 10 on-off o 10 sensores. Lo voy a explicar un poquito después. ¿Ok? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Pues nada, Ignacio tienes el honor de ser el primer participante que pregunta de voz y que sin ser elevado a panelista. ¿Vale? Entonces, ahora te voy a bajar la mano. toma, pues algo. ¿Y talking permite? No, mute. Hola. Ah, pero ¿y cómo te quito de aquí? A ver. Ahora no te voy a poder echar de aquí. Disable, talking, chat, rename, remove. Déjalo, déjalo a Ignacio ahí, hombre. Que seguro que nos puede aportar otras cosas. ¿A qué sí, Ignacio? Vale, preguntan qué significa inmótica. Nota, somos vergonzosos. Vamos a ver, cuando utilizo la palabra domótica, normalmente me refiero a sistemas de control para edificios de uso residencial. Cuando utilizamos la palabra inmótica, normalmente se refiere a domótica para edificios de uso no residencial. Sistemas de control para edificios de uso no residencial. Puede ser residencias, hoteles, hospitales, oficinas, centros comerciales, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a compartir la pantalla otra vez por aquí y vamos a compartirla por ejemplo por aquí. Bueno, entonces la guía, aquí tenéis la página web de Z1, vamos a ponerla desde el principio y bueno, pues aquí está el apartado de Getting Started y aquí es donde te dice pues cómo instalar el paquete de IDE. Yo casi prefiero hacer la presentación y explicaros un par de cosas y luego si queréis intento instalarme el paquete IDE desde cero y hacer estas cosas que pone que hay que hacer aquí para configurarlo y ver si funciona. Es lo más práctico. Esto lo voy a dejar para el final. Esta parte practica estas cosas que pone aquí. Voy a seguir un poquito con la presentación y explicar algunos tecnicismos y luego volveré a ese punto. ¿Veis ahí mi pantalla, Miriam? Sí. Vale, entonces bueno, pues aquí esto lo dejo un poco en stand-by. Lo primero que voy a hacer para que sea un poco más es incluir el dispositivo en la red Z-Wave. Cuando vosotros sacáis el aparatito de la caja en la notita que viene aquí te dice que simplemente para que hagas una prueba lo conectes al USB de tu ordenador confirmas que el LED parpadea porque una programación del link o del LED parpadeando viene ya precargada de fábrica. Te dice que abras tu controlador Z-Wave lo pongas en modo inclusión y le des al botón de inclusión. El botón de inclusión pues aquí lo tenéis en el dibujito es el botón del lado derecho según se mira desde arriba del puerto USB y entonces pues quedará incluido y te dice que bueno pues lo que tienen programado de fábrica es que el LED va a parpadear pero se va a quedar incluido como un dimmer y según tú... ¿Puedes repetir lo último que has dicho? Nos hemos quedado nada, tres segundos sin ti pero repiten porfa. Vale, repito desde el principio este dispositivo viene con una configuración precargada de fábrica viene de fábrica preparado como un dimmer como un dimmer y lo que va a hacer es que el LED va a parpadear y va a parpadear más deprisa o más despacio según yo haga la regulación con el dimmer entonces sin programar nada, sin cargar el ID sin nada de nada lo puedes hacer ¿vale? Y entonces pues es un poco lo que yo he hecho por eso aquí lo tengo enchufado y ahí veis que está parpadeando ¿vale? Lo veis en la pantalla pequeña entonces si me vuelvo si me vuelvo al al controlador domótico bueno pues en este caso hoy aquí lo tengo lo tengo metido en un en un fíbaro ¿vale? Y aquí ya lo he metido en el fíbaro entonces voy a acercarlo lo más que pueda a la pantalla para que lo veáis en tiempo real ahí veis que la lucecita parpadea si yo le cambio el dimmer veis que la velocidad de parpadeo cambia si le bajo más 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 la velocidad de parpadeo ¿se ve Miriam? ¿la demo? Sí Sí, 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 sí se ve y si lo bajo del todo baja ¿vale? Entonces para que todo el mundo lo entienda este aparato de aquí viene preprogramado como un dimmer Z-Wave ¿vale? Entonces yo lo único que he hecho es puesto el controlador Z-Wave en modo inclusión lo he incluido y el controlador mío Z-Wave ha reconocido un dimmer que yo puedo hacer la regulación y luego en sus tripas para hacer la demo básica sin tener que poner nada en la protoboard ni una bombilla ni nada de nada y poder verlo lo que mejor se les ha ocurrido es bueno vamos a utilizar el LED que viene aquí como entre comillas el dimmer el parpadeo y el parpadeo es más rápido o más lento según el ahí lo veis lento según el nivel del dimmer ahí es más lento o más rápido si lo bajo veis que la respuesta es bastante maja y entonces bueno esto lo tenía ya incluido y funcionando para no arriesgarme a ver si le damos a log del todo ¿qué hace? se queda fija ¿vale? si le damos a log le pone a parpadear vale pero se parpadea un poco rápido me convence esto bueno lo tenía aquí funcionando lo tenía aquí funcionando pero bueno vamos a ver entonces estoy aquí en mi controlador de Fibaro hicimos el miércoles pasado creo que fue un un webinar sobre cómo entrar en este controlador y sus características pero bueno básicamente aquí este lo tengo ya incluido si le doy a la llave inglesa vamos a ver qué cositas nos salen aquí en avanzado me sale alguna cosita tiene el nodo número 4 y poco más ni siquiera lo ha reconocido como fabricante ni nada ¿vale? bueno pues si me voy a dispositivos si me voy a dispositivos añadir o quitar y este como está incluido pues justo le digo eliminar dispositivo y entonces pulso el botón este triple clic un, dos, tres un, dos, tres ahí bueno a la segunda ¿veis? ahí lo excluyo lo he hecho el nodo se ha quedado virgen ya no tiene home ID ya no sabía a qué red pertenece y aquí en dispositivos me ha desaparecido ¿vale? entonces ahora voy a hacer el camino inverso dispositivos agregar o quitar dispositivos ¿vale? y entonces yo le doy a incluir como si fuera a incluir cualquier nodo Z-Way del mundo mundial y simplemente pues este tiene esta peculiaridad que está programado como dimmer entonces cuando hago un, dos, tres lo añade habla le hace la entrevista le pregunta ¿y tú quién eres? pues soy un Z-1 bueno eso no se lo dice le dice soy un dimmer o me estoy haciendo pasar por un dimmer bueno muy bien pues aquí tienes tu número de vivienda te voy a dar el número de nodo como iba por el 4 pues te voy a dar el 5 vale pues tomo notas soy el 5 muy bien y aquí me pregunta bueno ¿cómo quieres que se utilice esto? como le he dicho que es un dimmer este controlador en particular pues te da esta opción de configuración voy a simplemente al ok y de nuevo pues llego a la ventana que teníais aquí tengo el dimmer se podría cambiar el icono si quisiera si nos vamos a las bueno en fin no lo voy a cambiar entonces aquí de nuevo ¿puedes comprobar el ID que le ha asignado? si ahora lo vamos a ver entonces si ahora le doy el off transferencia ok se queda la luz fija si le doy el on se pone a parpadear despacito y si le doy a la mitad pues parpadea ritmo intermedio si le doy bajito a ver esto si me quiero hacer caso así ¿veis? parpadea más deprisa vamos a ver el número de nodo emoción intriga dolor de barriga efectivamente el nodo de ID es el 5 ¿vale? se va incluyendo nodos uno por uno entonces bueno pues digamos que esto es lo lo que hay que comprender que esto que tengo aquí en mi mano es un dispositivo Z-Wave que se hace pasar por lo que yo quiera y su comportamiento interno es lo que yo programe esto es muy revolucionario porque hasta ahora nos habíamos enseñado dispositivos que vienen terminados ¿eh? os habíamos enseñado dispositivos como este que dice yo soy un RGBW y lo que hago es ser un RGBW y con algunos parámetros puedes cambiar algún comportamiento bueno pues en teoría con este podría hacer un control de tira de LED RGBW si quisiera ¿vale? luego os voy a enseñar algún proyecto pero por ejemplo Miriam no lo sabe pero hay algún loco que con esto ha hecho un control por Z-Wave del aspirador Roomba como nosotros hacíamos con la RAW Wi-Fi por ejemplo ¿vale? esto pregunta Marta si se puede utilizar cualquier otro no sé si lo veis desde aquí lo paso a preguntas se puede utilizar cualquier sensor eso ¿has descargado el plugin ¿verdad? no no he descargado el plugin a ver voy a ir contestando ¿has descargado el plugin ¿verdad? no no he descargado ningún plugin ni he hecho nada especial por ahora nada lo acabo de sacar de la caja con el programa interno que viene programado lo he pinchado el USB para alimentarlo lo podría haber pinchado en mi cargador de mi móvil no tiene portocom no tiene nada y lo único hecho es incluirlo como un dispositivo Z-Wave en el FIBA igual que incluimos un no sé un módulo de iluminación un módulo de persianas cuando lo alimentamos cuando le damos corriente y se incluye en el controlador preguntaban por aquí también que por qué salían dos paneles desincronizando bueno sale un módulo padre y un módulo hijo pero es el mismo módulo y lo que pregunta Marta de si se puede utilizar cualquier sensor la respuesta es no se pueden utilizar sensores de Raspberry Pi sensores de Arduino si tienen que ser de 3,3 voltios lo voy a explicar después no pueden ser los de 5 voltios que hay muchos y hay algunos dispositivos sensores de PUS que se pueden utilizar lo voy a explicar un poquito después pero por ejemplo hay un par de dispositivos muy populares como puede ser esta sonda de temperatura de OneWire de Dallas semiconductores aquí la tengo en versión sumergible o aquí la tengo conectada a una regleta o clema en versión no sumergible pues esta OneWire sí que es compatible lo tengo en las transparencias dice entiendo que podrás conectar cualquier cosa controlada desde los GPIO de la placa sí ahora lo vamos a ver un poquito vale bueno se me está escuchando un poco mejor entonces sí bueno 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 entonces ahí lo ahí lo tenéis controladores donde funciona esto yo lo he probado en Edomus incluye bien lo he probado en Fibaro ya lo veis incluye bien y donde mejor mejor funciona evidentemente son los controladores POP y controladores basados en Z-Wayme lo que no quita que bueno pues en el VERA también tenéis ahí la captura funciona y en Fibaro por lo que he estado viendo donde mejor Fibaro y Z-Wayme es lo que está más currado vale y antes de pasar a bueno pues ver un poco en detalle el IDE y cómo se puede programar pues hay que explicar un poco algunos conceptos de programación con IDE y ver el el pineado también lo vamos a lo vamos a ver un poquito por aquí entonces un par de cosas sobre programación con IDE bueno antes de empezar con esto si queréis respondo por el chat si preguntan que si con Gidon también que si lo hemos probado con Gidon no lo he probado pero supongo que igual que con Edomus el Gidon integrar un dispositivo son off sensores y no tenemos hoy a no claro no tenemos a Bruno porque hoy tienen ellos entiendo que están como panelistas o sea están como tienen el webinar y lo estaban preparando entiendo que no debería haber mayor dificultad entonces bueno algunos conceptos básicos de programación de Z1 con IDE prácticamente los conceptos son los mismos que con Arduino si tú sabes Arduino si sabes programar un Arduino aquí casi casi estás ya en la pole position en la casilla de salida para programar básicamente el primer concepto que os tenéis que quedar es que cada programita que tú haces que le quieres volcar a este aparatito pues tiene dos partes una parte de setup o de configuración y una parte de loop o bucle vale pues en el setup es donde tú defines lo que va a ser y lo que va a hacer pues venga vamos a ponerle tres on off un dimmer y un sensor de temperatura vale y se lo asignas a las entradas y las salidas eso es la parte del código que se llama configuración o setup y luego está la parte del loop que bueno el loop es un bucle que se ejecuta hasta el infinito se ejecuta de manera perpetua va ejecutándolo una y otra vez y ahí es donde tú pones el código donde hacen las opciones en el loop puedes poner algo como si se activa la entrada 1 pues tú activa la salida 3 si se activa la entrada 1 tú activa la salida 3 entonces todo el rato está mirando si la entrada se activa y entonces sabe si tiene que activar o no la otra salida lo típico de de los PLCs vale bueno pues como he dicho aquí en el setup se define lo que va a hacer en el loop los que controlan vale tengo que decir que en la parte del loop del programa el programa se ejecuta en bucle de manera hasta el infinito pero hay una función que se llama delay o parar que detiene la ejecución del bucle por un periodo definido vale bueno hay que decir que las comunicaciones zetaway son manejadas incluso en este en este tiempo de delay y dentro del pues el código que se utiliza es un código más o menos parecido a lo que utilizamos en C con variables tipo byte entero long character con sus condicionales tipo if then switch for while do case operaciones matemáticas sumar restar multiplicar dividir tanto por ciento exponenciales etcétera o las comparaciones de igual que diferente de mayor menor mayor igual que menor igual que vale y entonces pues bueno aquí tendríamos un ejemplo muy sencillito de un interruptor on off en zeta wave como lo definimos no pues ahí lo veis un poquito el código y esto es un poco lo que hay que aprender a ir leyendo pues define que para el led número 13 quiere una función de switch binary y bueno pues pone el led número 13 en función de salida y en el loop lo que hace es bueno pues básicamente estar escuchando los comandos zeta wave y si por zeta wave le dicen que se enciende él se enciende y si por zeta wave le dice que se apague él se apaga vale esto lo hace con el setter y con el getter vale básicamente el getter es lo que está escuchando todo el rato decir bueno alguien me está diciendo algo y el setter está estableciendo la salida lo voy a explicar un poquito después pero este es el código la gente que se sienta ahora mismo muy perdida pues deciros que esto es bueno pues una forma como otra cualquiera de aprender a programar y lo mejor la mejor forma de aprender a programar es programando pues te coges un ejemplito de otro lo haces funcionar y luego pues lo vas cambiando tú y dices pues entonces ahora en vez del pin 13 voy a usar yo el pin 8 porque me apetece y ahora voy a cambiar en vez de que parpadee así parpadea asado y vas cambiando y vas aprendiendo y vas cogiendo un poquito de soltura vale bueno eso los conceptos de programación luego volveré un poco más sobre los pins y las entradas y las salidas bueno pues ahí tenéis lo que es el pineado de la plaquita en cuestión aunque es muy chiquitita pues hace un montón de cosas tiene un montón de entradas y salidas la alimentación por el micro USB aquí arriba el botón de reset el botón de inclusión o exclusión y aquí pues veis un poco todo lo lo que se puede hacer pues bueno en fin por ejemplo pues veis aquí los pines 4, 5 y 6 pueden hacer transmisión de infrarrojos o el pin 7 puede hacer recepción por infrarrojos entradas digitales analógicas salidas PWM incluso a mayores aquí pues tenéis el pin para la antena el mío pues ya en este tiene con soldado la antena pero tiene un pin al lado que es este donde se le podría soldar una antena si quisiéramos tener más ganancia si es C puro según me dice según pone en la documentación ¿vale? y entonces bueno pues aquí veis un poco algún detallín técnico de estas entradas y salidas analógicas y digitales por ejemplo las entradas analógicas pues da un valor entre 0 y 1023 según están llegando entre 0 y 3,3 voltios salidas de modulación por ancho de pulso PWM y y bueno pues con valores entre 0 y 255 o pues tenemos el monitor serial para depurar y luego pues las sospechosas habituales de conexiones de sondas tipo UART SPI y al cuadrado C o OneWire ¿vale? por ejemplo pues las sondas que yo tengo aquí que nosotros pues las vendemos un montón esta sonda sumergible y esta sonda que ya he perdido aquí está y esta sonda OneWire pues esta se puede poner en los módulos de Cubino se puede poner en los módulos de Smart Implant de FIBARO y nos reportan la temperatura y esta sonda la podría poner ahí tenéis bueno pues nosotros las vendemos en la tienda ahí tenéis el esquema eléctrico de cómo se conectaría la placa en una protoboard hay que poner una pequeña resistencia de 4.7K y bueno pues ahí veis como bueno pues aquí es el dibujo bonito el dibujo real que ha hecho alguien y aquí veis cómo estaría simplemente reportando la temperatura el módulo ¿vale? Pregunta Pregunta Aitor bueno ya ha respondido Marta justo si tiene dos microcontroladores ¿se puede conectar a una pila para hacer un dispositivo inalámbrico? Pregunta María Martín si se puede conectar a una pila la alimentación por el puerto USB podría ser la de una batería y lo voy a explicar después por configuración tú le dices que se comporte como un dispositivo Z-Wave a pilas que cambia el comportamiento totalmente o como un dispositivo alimentado o como un dispositivo a pilas pero que se despierta frecuentemente flers ¿esta es solo también es humedad? no, no lo es solo de temperatura esta es solo de temperatura por ejemplo tengo aquí esta otra que viene del mundo arduino y que creo que es compatible esta sí que es de humedad y temperatura esta es otra que me me compré y justo eso en el chat no sé si puedes verlo es lo que le pregunta Pregunta Baitor y ha respondido un poco Marta es la DH22 la segunda blanquita de humedad y temperatura que os he enseñado DH22 sí Anonymous Atendi vale más cosillas bueno pues este es el ejemplo de OneWire bueno para facilitaros la existencia esta gente de Z1 venden unas placas de desarrollo donde podemos montar el Z1 y con estas placas pues meterlo en una cajita y que quede mejor incluso traen una electrónica que mejora las capacidades de la placa he dicho alguna restricción ya solo dispositivos a 3,3 voltios pues ya con esta placa podemos hacer cosas a 5 voltios y podemos ir mejorándola vale aquí veis un poco las posibilidades y ya gracias a esta placa o esta otra placa pasamos a tener salidas 0,10 voltios con salidas PWM hasta 5 amperios etcétera etcétera entradas digitales a 12 las placas estas pues digamos resuelven algunas de las restricciones que tiene el Z1 vale hay un software que llaman el board configuration que es en función de tú lo que necesites te dicen cómo tienes que soldar la placa y cómo tienes que configurar estos jumpers que vienen por aquí no me voy a parar más pero bueno que lo sepáis que esta posibilidad existe de hecho los proyectos que hemos tenido casi todos han sido así con la placa adicional porque para poder sacarle mayor partido bueno vamos con otro concepto el concepto de los canales en Z-Wave preguntaba antes Nacho entonces este dispositivo puede hacerse pasar por varios dispositivos a la vez puede hacer muchas cosas ser un multisensor o un multisensor multi actuador sí puede hacerse vale os he explicado durante la semana pasada el concepto de canales en Z-Wave contra el concepto de dispositivos vale yo puedo tener un solo dispositivo aquí tengo una foto del 6 en 1 de IOTEC un multisensor que reporta 6 cosas y aquí cuando lo meto en el E-DOMUX pues me lo llama canales el canal de temperatura el canal de luminosidad el canal de humedad el canal de sensor de ultravioleta hablábamos ayer en OpenHAB pues que en OpenHAB el concepto lo llaman ítems y things ¿no? things es objetos cosas o dispositivos es todo el conjunto y ítems o canales entonces un dispositivo puede tener dos control un dispositivo doble puede tener un control de dos circuitos de iluminación pues tiene dos canales ¿vale? entonces en Z-Wave más o menos hay que entender el concepto de dispositivo y que un dispositivo puede tener varios canales un dispositivo simple puede tener un solo canal luz o no o un dispositivo complejo puede tener seis canales como este seis en uno que hace seis cosas bueno ¿cómo trasladamos esto al dispositivo en cuestión y cómo se programa? bueno pues en principio hay cinco tipos de canales a configurar puedo tener un canal on off un canal de nivel o dimmer puedo tener un sensor binario un sensor de alarma que me detecte intrusión fuego inundación puedo tener un sensor multinivel que son los sensores ambientales que vienen temperatura humedad medición del viento así y el quinto es el que mide el metering es medición de consumo consumo eléctrico bueno pues de estos cinco puedo combinar los que quiera hasta diez y aquí ya veis la potencia de fuego porque si yo me lo curro con una placa de estas que enseñaba antes y con unos relés que pueden costar cinco o diez euros pues puedo hacer un dispositivo multicanal de diez canales Z-Wave ¿cuánto vale un dispositivo de diez canales Z-Wave? pues primero no hay ninguno tenemos alguno de seis canales y el precio está por encima los 150 euros o si lo hago con dispositivos individuales pues un módulo simple vale 60 euros PVP con IVA un módulo doble vale 60 euros PVP con IVA ¿vale? entonces si yo quiero hacer diez canales necesito cinco módulos dobles seis por cinco trescientos euros pues aquí con muy poco dinero yo podría hacer un módulo multicanal bueno veo que Chaumo el chat vamos a ver si bueno el chat lo comenta Marta pero si quieres responde primero las preguntas ahora si veo la potencia del Z1 en esta comparación con Ardino bueno me alegra y aquí cuestiones vamos a ver que pone por aquí justo José Antonio pues lo de la diferencia entre cuando explicaste el tema de canales y dispositivos vale no sé por qué ahora voy a tener que salir me lees las preguntas y me las das por respondidas porque no se me abre la ventana de quiz de preguntas y respuestas vale José Antonio te dice que en qué vídeos explicó el tema de canales y dispositivos por si no fuera el de ayer tengo dudas si lo explicaste ayer o antes de ayer lo explicamos un poquito el día de Domus y lo expliqué ayer un poquito en detalle en OpenHB y hoy lo he vuelto a explicar tampoco la explicación es mucho más profunda de la de hoy efectivamente y luego si podrías hacer un dimmer doble con un ZW1 entiendo que no un dimmer doble sí sí claro que puedes puedes meter hasta 10 dimmers o sea esto sería coger el canal segundo el de switch multinivel y hacerlo 10 veces puedes no sé si tienes salidas suficientes pero en principio tienes para hasta 10 canales habría que ver si hubiera si habría 10 salidas multinivel que no lo sé pero en principio la restricción es más física que lógica y Aitor dice si ya me lo has quitado ¿se puede crear parámetros de configuración configuración parámetros o asociación por grupos? se pueden hacer asociaciones lo voy a explicar ahora después y no he visto que se puedan añadir parámetros el dispositivo no es parametrizable pero Aitor tiene sentido no o sea el concepto de parámetro en ZWave es que tú quieres que sobre la marcha quieres que cambie el comportamiento del dispositivo entonces por eso te ofrecen los parámetros y le das un valor sin embargo aquí si tú quieres que el dispositivo se convierte se comporte de una manera diferente si quieres que la entrada sea con pulsador o sea con interruptor simplemente te vas y lo programas no tiene mucho sentido aquí que haya parámetros ¿vale? y sí que es posible hacer la asociación ¿de acuerdo? bueno entonces la pregunta de ¿se podría hacer un dimmer doble? pues yo entiendo que puedo elegir hasta 10 canales a la vez y la única restricción que tendría que ver es aquí ¿cuántas salidas PWM puedo utilizar? entonces por lo menos veo 4 pues por lo menos un dimmer cuádruple podría hacerlo yo sí que probé a hacer un dispositivo de 4 salidas on-off un módulo cuádruple y bien Raúl dice si la limitación de los 10 canales entiendo que es limitación de Finwar en Z-Way sí entiendo que es una limitación de Finwar y justo y espectador a la misma pregunta cuando hablas de canales hoy son los GPIO bueno digamos que cada canal lo podéis ver un canal una función y una función asignada a un pin sí a un pincho no puedo sobrepasar la restricción de canales de por vale bueno mira Aitor responde muy bien sí es verdad ¿lo puedes leer por favor? pues Marta lo que lo que decía primero que por lo que vi que hay 16 supuestamente si puedes tener 10 dime lo que tú decías entonces Aitor lo explica dice podrías hacer un genérico liberarlo y que los interesados pudieran configurarlo a su gusto pero entiendo que también pueden reprogramarlo sí exactamente sí eso es pero está contestando a lo de los parámetros sí exacto entonces ¿cómo es la interactuación con un canal? ¿vale? yo puedo tener un switch binario entonces yo puedo querer dar la orden de luz enciéndete luz apágate pero también puedo querer preguntarle oye luz ¿cómo estás? o puedo tener un sensor que puedo decirle un sensor multimedio oye dime qué temperatura tienes y dímelo cada 50 segundos porque me apetece bueno pues esto se hace con unas funciones que están aquí que es el getter y el setter ¿vale? aquí hay algunas transparencias que son un poco enrevesadas y un poco técnicas voy a pasarlas deprisa pero bueno básicamente es eso hay unos gráficos aquí bueno lo expliqué un poco antes pero casi se ve mejor con lo del con esta transparencia ¿no? entonces algún dispositivo Z-Wave o el controlador Z-Wave le hace un set dice oye luz enciéndete o luz apágate eso se hace con el comando setter ¿vale? y luego el comando getter lo que hace es que lee el estado del canal estoy encendido estoy al 5% y se lo comunica al controlador le informa ¿vale? siempre cuando damos los cursos Z-Wave decimos que el Z-Wave es un protocolo bidireccional y la entrega de los mensajes está garantizada ¿esto qué significa? primero que cada intercambio de información está garantizado si ha sido exitoso o si ha perdido eso el comunicante lo sabe y segundo que es bidireccional siempre se puede consultar el estado de los dispositivos esto es muy muy importante para bueno pues saber el estado de las cosas o si las cosas se controlan desde varios sitios bueno pues aquí tenéis un poco como funciona ¿vale? luego otra comunicación que se puede hacer es un preguntar un pull-in en decirle oye le dice el controlador oye ¿tú cómo estás? ¿estás encendido o estás apagado? oye ¿tú qué temperatura tienes? contéstame y él pues lo contesta esto es directamente una petición que contesta el getter ¿vale? y luego también dime Miriam luego te pregunto luego la pregunta de Filip luego también está el código haciendo su loop y se puede programar que con cierta periodicidad el dispositivo ZY por sí mismo reporte la información de estado aunque no esté solicitada ¿no? esto bueno pues se puede hacer también o incluso pues los dispositivos a pilas muchas veces lo hacen están dormidos se despiertan pum reportan su estado y se vuelven a dormir ¿vale? va un poco la pregunta que te hacía funciona a lo que te ha comentado de los dimmer efectivamente dice tengo dudas en cuanto al dimmer ¿no será una limitación del protocolo ZWave el poder tener o no varios canales de dimmer en un mismo nodo? en otras palabras si en ZWave se puede tener un nodo con varios canales de dimmer ¿por qué marcas como Fibaro o Cubino no comercializan dimmer dobles? que es una cosa que pasa evidentemente ¿por qué Fibaro o Cubino no comercializan dimmer dobles? es porque primero la salida de regulación del dimmer es muy cara de hacer y segundo porque si lo piensas primero empezaron con los dimmer en 400 vatios ahora nos dejan unos 200 el módulo si le pusieras 4 se calentaría mucho ten en cuenta que aquí la salida de dimmer es una salida de dimmer es una salida regulada pero es una salida de dimmer 0,3,3 voltios luego lo que tienes que poner detrás para que eso se transforme en un dimmer real de una bombilla hay que poner más cosas igual que para una salida on-off yo puedo hacer 5 salidas on-off con el Z1 claro que puedo pero para bombillas a 220 no tengo que poner en el medio un relé 3,3 voltios a 220 y eso ocupa espacio genera calor etc para mí la restricción es de precio y física de los dimmer pero pero no no te lo afirmo con total rotundidad que no se permita que un nodo tenga canales de dimmer diferentes por lo que leo aquí y por lo que entiendo del código sí se podría hacer hasta con Fibro con Cubino y con todos los módulos dimmer con Aeotec bueno pues aquí están las flechitas sobre todo las flechitas del primer caso este trasladadas a a código con el getter y con el y con el better con el setter y con el getter no me voy a parar más bueno y por código pues aquí es el ejemplo de cómo establecer varios canales aquí ha establecido 1, 2, 3 4, 5, 6 y 7 y algunos los ha puesto varios pues on-off medición de consumos una temperatura un dimmer y un binary vale pues sería así como se hace el código Raúl pregunta si con cada setter Raúl Palacio si con cada setter se envía después el estado con getter o bien habría que habría que forzarlo yo entiendo que eso se programa eso se programa eso lo haces tú en el loop de que de que en cada loop haya una escucha una escritura y una y un reporte hay que programarlo de manera de si hay cambio de estado inmediatamente repórtalo o lo puedes quitar vale yo entiendo que es así bueno entonces dice ¿se puede configurar Z1 para manejar otros dispositivos? sí claro pues la forma de hacerlo es con asociaciones se pueden hacer las asociaciones sí se pueden hacer las asociaciones se pueden por programación hacer las asociaciones lo explico brevemente el concepto en el concepto de ZWave lo he dicho en los webinars lo voy a repetir la red ZWave la monta el controlador el controlador primario es el controlador que monta la red ZWave él tiene el nodo número 1 y tiene el número de vivienda después mediante un procedimiento que llamamos inclusión el controlador principal va asignando ese número de vivienda y un número de nodo a cada uno de los nodos que incluyamos les asigna el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 etc y normalmente es el controlador el que interpela al nodo y el nodo le responde y normalmente la lógica del comportamiento del sistema la tiene el controlador mediante una serie de reglas o escenas de manera que dice si se abre la puerta entonces enciende la luz se abre la puerta el sensor de abrir la puerta le manda un telegrama al controlador el controlador recepciona eso lo procesa ve que tiene una regla dice si se abre la puerta tiene que encender la luz y le manda un telegrama al que se encienda la luz siempre hay que pasar por el controlador no hay una cosa hay una funcionalidad que se llama asociación donde podemos hacer una asociación directa entre nodos siempre que se abra la puerta el sensor de la puerta le manda un telegrama a la luz y siempre se enciende la luz tiene beneficios y perjuicios el mayor beneficio es que no dependemos del controlador y aligeramos la red un poco de tráfico el mayor perjuicio es que no podemos hacer lógica cruzada cuando hacemos asociaciones la lógica cruzada sería algo así como si se abre la puerta y es de noche y está oscuro enciende la luz y si no pues todo es la puerta y no se enciende la luz cuando haces la asociación pues la asociación va a fuego y las asociaciones se hacen por grupos aquí lo explican bastante bien grupo 1 grupo 2 grupo 3 pues cada digamos que un dispositivo que tiene asociación con varios dispositivos pues le manda un cierto telegrama a los del grupo 1 le manda un cierto telegrama a los del grupo 2 y le manda un cierto telegrama a los del grupo 3 por poner un ejemplo y diferentes a veces se utiliza para alarmas para un montón de cosas entonces bueno pues se pueden hacer asociaciones se puede hacer lo que nosotros decimos que en los últimos años los controladores son muy rápidos tienen mucha capacidad de procesado el lag el retardo es muy pequeño y no nos gusta mucho hacer asociaciones preferimos hacerlo por reglas pero bueno si me preguntáis ¿se pueden hacer asociaciones? se pueden hacer ¿se pueden conseguir las asociaciones directas entre el Z1 y dispositivos en la receta web? se pueden hacer y se hacen por programación aquí lo tenéis un poquito explicado el esquema y no me voy a parar mucho más ¿vale? bueno hacemos una parada que nos veáis la cara un poco respondemos alguna preguntita por aquí que haya algún comentario en el chat bebo agua me decís si se me oye bien y continúo de momento preguntas y chat ya lo habías hecho antes o sea las preguntas que habías hecho ya están y Nacho dice que se lo sentía pero que se tenía que ir muy bien bueno pues continúo bueno en la teoría del mundo Zeta Wave una cosa que tenéis que saber también es que los dispositivos Zeta Wave montan una red mallada donde los dispositivos ayudan al envío de los telegramas y los telegramas son reenrutados y reenviados y esto solo lo hacen los dispositivos alimentados a 220 los dispositivos que funcionan a pilas normalmente están dormidos ellos no mejoran la red no reenrutan telegramas y lo único que hacen es si les pasa algo un dispositivo a pilas que es un detector de movimiento si le pasa algo como que detecta movimiento inmediatamente se despierta envía un he detectado movimiento y se vuelve a dormir y tienen un periodo marcado decir bueno vale pero cada dos horas despiértate y pregúntale a tu controlador si tiene algo que decirte si tiene algún parámetro nuevo o alguna cosa a tener en cuenta esto lo llamamos el periodo de wake up hay un periodo de estar dormido un periodo que llamamos de letargo y un periodo de vigilia ¿vale? entonces ¿cómo se maneja esto con este dispositivo que tenemos aquí? pues ¿tiene que estar a fuego como que se comporte siempre como un dispositivo alimentado? no puedo configurarlo como un dispositivo a pilas como preguntaba Marta o preguntaba María perdón yo lo puedo esto alimentar con una batería o con una pilita ¿vale? y entonces lo puedo configurar y lo puedo programar digo no quiero que tengas un comportamiento como dispositivo a pilas no reenrutas telegramas despiértate de vez en cuando y dentro de los dispositivos a pilas hay dos sabores los dispositivos a pilas normales y los dispositivos que se tienen que despertar frecuentemente me preguntaréis ¿y por qué hay dispositivos que se tienen que despertar frecuentemente? bueno porque hay dispositivos que son susceptibles de recibir una orden y tener que ejecutarla inmediatamente y que son a pilas típicamente los termostatos o las cerraduras ¿eh? no sería agradable darle la orden de apertura a una cerradura y que tardará media hora en abrir la puerta o un termostato que le des la orden de cambio de temperatura y tarde y entonces son dispositivos a pilas que tienen una función especial que se llama FLIRS que bueno están dormidos pero se despiertan varias veces por segundo para saber si tienen que recoger algo pues de nuevo esa función se puede programar aquí entonces este puede ser un dispositivo que se comporte como si está alimentado en permanente o un dispositivo que se comporte como si está a pilas o un dispositivo que se comporte como si fuera FLIRS o de despierte frecuente ¿vale? entonces bueno pues esto es lo que está explicado en las siguientes transparencias ¿eh? en ZetaWay los dispositivos son a pilas alimentados normales o a pilas FLIRS ¿vale? y entonces cuando tú escribes el código y haces la definición de el en el apartado de definición lo puedes definir de una manera o de otra normal si no pones nada a pilas o FLIRS ¿vale? y bueno pues ahí tenéis un poco para poder echar el cálculo el consumo que tiene este dispositivo ¿vale? en cada una de las modalidades pone la documentación cuando pone aquí que el 35 microamperios lo puedo bajar a 7 o el 300 lo puedo bajar a 70 pues lo pues pone que sí que es optimizable y dan algunas directrices ¿vale? aquí dicen que bueno pues si es a pilas normal hasta 4 años y a pilas con FLIRS un año ¿no? nuestra experiencia real bueno mire no os lo puedo decir mejor que yo a lo mejor pero los dispositivos FLIRS que yo tengo en casa de termostatos más o menos me hacen 6 meses y los dispositivos a pilas la pila sí puede estar durando entre un año y dos años más o menos esa es mi bagaje real de cómo va de cómo va esto vale pues aquí explico esto que el modo de batería se pueden establecer los periodos de letargo y vigilia se puede establecer el tiempo de wake up o incluso se puede hacer que se despierte por una interrupción por un input o por algo que pase como es lógico bueno un par de cuestioncillas sobre seguridad bueno en Z-Wave vamos por la capa de seguridad S2 parece que ahora en la última feria de Amsterdam de finales de febrero iban a presentar ya que este dispositivo llevaba la capa S2 pero de momento que yo sepa lo que está es la capa S0 que ya bueno ya va a ser una seguridad un cifrado AS128 que está muy bien ¿vale? pero bueno llegará preguntas comentarios Miriam ¿me dices algo? que me pregunten por ahí hay un par de preguntas sí mira la primera pregunta sería de María Martín dice si lo implemento con pila ¿tendría que programarlo con interruptores para que consuma menos? depende lo que tú quieras efectivamente si lo programas con interruptores solo se va a despertar si tiene la interrupción eso tiene sus pros y sus contras si la interrupción es accesible y la quieres forzar pues bueno pero si quieres cambiar o hablar algo con el dispositivo y nadie lo despierta y nadie lo puede tocar puedes tener un problema yo desde luego le haría que tuviera una un despertar periódico aunque fuera muy muy largo que se despertara una vez al día o una vez cada dos días pregunta Raúl para hacer ¿los dispositivos flirson enrutan? hasta donde yo sé no hasta donde yo sé no bueno oigo un poco de gangoseo no sé si me oís bien continúo continúa bueno sobre depuración bueno pues nada lo típico los que hayáis tocado arduino pues se puede poner el serial monitor por el puerto USB entonces tienes una pantalla serial que te dice información esto lo hacemos todos cuando hemos tocado arduino está el modo rescate que lo que hace es que para el bucle infinito este que decía y entonces vuelve a la vida entonces el modo rescate que es pulsar el botón de servicio y luego pulsar un momentito el botón de reset lo que hace es que para el bucle luego está explicado más adelante pero puede ocurriros que el Z1 deje de hablaros por el puerto USB o no lo detecte y dices pero ¿qué está pasando aquí? bueno pues puede que tú por programación o porque lo has dormido o por algo se ha deshabilitado el USB entonces la única forma de rescatarlo sin tener que hacerle un hard reset es pues esto le haces un rescue mode paras el bucle y entonces el USB te vuelve a contestar y luego pues nada el factory reset es pues resetearlo del todo del todo pues nada 5 segundos el botón de servicio y haces el factory reset entonces ya para ir terminando bueno pues algunos errores comunes que me salen que están reportados alimentación pues no usar alimentación de más de 3,3 voltios pues dispositivos del mundo Arduino del mundo Raspberry van a 5 voltios pues no es conveniente usarlos entonces utilizar divisores de voltaje o adaptadores para conectar a 5 voltios ya los veis ahí son muy fáciles de encontrar y muy baratos no deberíais de tener mayor problema el agregado de la corriente que sale por los pins no debería de sumar más de 8 miliamperios intentar evitar pasarlos de esta cantidad y si no pues se ponen resistencias para evitar las cargas altas un error muy habitual y no sé si he insistido suficiente en ello es no se me aplican los cambios hago una programación una asociación creo canales no sé qué todo muy bien la vida es bella el cielo es azul pum ahora digo pues voy a meter otro canal lo meto lo compilo le subo la programación pero no sale en el controlador bueno pues lo siento mucho las buenas o las malas noticias son que para que el controlador se entere y para que se apliquen los cambios y para poder disfrutarlos en la receta web hay que excluir y volver a incluir el Z1 básicamente el otro día estuvimos con un con este con este cliente nuestro muy bueno del invernadero estuvieron una mañana con él y con el Z1 y básicamente lo que hicimos es incluir y excluir el dispositivo 30 veces entonces más vale que para hacer las pruebas por lo menos os busquéis un controlador cuyo procedimiento de inclusión y exclusión sea sencillo y rápido otro bueno este no sé muy bien lo que es a ver si me podéis ayudar vosotros porque no lo entiendo dice que cuando se definen las variables o los el tamaño de los enteros que en las operaciones matemáticas que se haga correctamente entonces dice que si pones value por 99 entre 205 no se ponga así que se ponga la palabra no sé exactamente a lo que se refiere pero bueno viene a ser que definas bien la clase de entero para las operaciones matemáticas si alguien en la sala entiende muy bien este warning por favor que lo explique en el chat porque este no he conseguido comprenderlo ni lo he sufrido tampoco bueno otra cosa que os puede ocurrir el Z1 no se me incluye en la red Z-Wave bueno pues primer punto validar la frecuencia configurada en Arduino IDE por software tú le dices en qué frecuencia estás trabajando no es que cambie la frecuencia del Arduino la frecuencia viene fijada y no se puede cambiar pero claro si tú le marcas frecuencia de Rusia y tienes un nuevo europeo pues no va a funcionar ¿vale? esto es lo primero que habría que mirar y lo segundo puede que alguien haya utilizado este Arduino este Z1 perdón en otra red esté incluido en otra red y por eso a ti no te incluye porque ya está ya tiene número de nodo y ya tiene número de vivienda entonces lo primero que tienes que hacer es excluirlo eso le quita el número de nodo y el número de vivienda lo deja a cero y ya lo puedes incluir ¿vale? como ya os he dicho también hay algunos controladores que por esta razón y otras te obligan a excluir antes de incluir otra cosa que te puede pasar lo he dicho antes en el puerto USB no me sale en el PC no veo el puerto COM no me aparece esto ha muerto no, no ha muerto puede ser que por código o que por el modo lectargo o lo que sea se haya apagado el USB ¿vale? entonces no pasa nada utilizamos el modo rescate como he dicho antes pulsamos el botón de servicio y pulsamos un poquito el botón de al lado entonces para el bucle vuelve a habilitar el USB y entonces ya lo podéis repescar ¿y qué más? ¿algún detalle sobre la certificación Z-Wave Plus? bueno hemos explicado que en el mundo Z-Wave los fabricantes cuando fabrican un dispositivo Z-Wave lo tienen que certificar la pregunta es ¿el Z-1 está certificado? o si yo hago un desarrollo en esto que decía Filipe venga vamos a hacer un desarrollo el primer módulo del mundo mundial Z-Wave con cuatro canales para cuatro dimmers la leche voy a decir una palabra voy a decir la P con cebolla pues ¿esto está certificado? pues la respuesta es que no ¿vale? entonces aquí habíamos hablado de para fabricantes bueno pues sí está certificado para algunos códigos muy muy sencillos evidentemente la certificación para uso privado para usarlo nosotros o para una instalación no hace falta y para que lo certifiquen en la raya lo ponen en los 100 dispositivos ¿vale? habría que conseguir vender 100 dispositivos así que Filipe si quieres desarrollamos ese dimmer cuadricanal y vendemos 100 dispositivos y somos los primeros de la clase aquí lo lo explican un poco bueno finalmente llegamos a la página de ejemplos aquí en la página web de Z-1 hay un montón de ejemplos puestos ejemplos básicos ejemplos populares y proyectos ¿vale? me he centrado aquí dentro de los ejemplos populares hay algunos ejemplos con sensores bueno pues veis aquí hay alguien que ha hecho un RGB con esto alguien que ha hecho RS485 Modbus Control IR un montón de cosas interesantes a mí me ha interesado la de la sonda OneWire como os había dicho y os lo he mostrado antes y proyectos interesantes pues aquí alguna gente algunas personas han hecho algún proyecto y me he centrado pues en este el control de iRobot Roomba ¿vale? lo he contado este porque ya hace muchos años nosotros contactamos con un desarrollador de la zona de Cataluña que desarrolló una placa que es esta que tenéis aquí a la derecha que tiene wifi y por un lado tiene un puerto PS2 que se conecta a la Roomba esto es una Roomba vista desde arriba o media Roomba vista desde arriba le han quitado el embellecedor la tapa que trae arriba y si le quitáis la tapa tiene aquí un puerto PS2 un puerto serial al que se le puede hablar entonces esta placa wifi se ponía aquí arriba y la podías manejar por wifi durante muchos años hemos vendido esta placa habremos vendido no sé Miriam exageros digo que hemos vendido cientos de unidades sí lo único que es verdad que ya no la vendemos porque el fabricante ha dejado de fabricarla entre otras cosas porque sí que por un lado por un lado el fabricante de Roomb wifi ha dejado de hacer las placas y por otro lado hay muchos robots ahí fuera ahora mismo que son wifi y el de iRobot ya es wifi nativamente efectivamente y en concreto esta placa daba muchos problemas la parte wifi bueno pues aquí ha habido un señor inspirado que ha conseguido meter bueno pues con esta placa y un poquito de electrónica y lo explica todo y el código es público un control del del robot Roomba con el controlador Z-Wave directamente a través del protocolo Z-Wave así que nada amenazo a los chicos que tengan mi próximo curso que cuando acabemos el plugin del Minecraft para OpenHAB lo siguiente que vamos a hacer es manejar la rumba con la wifi que eso está chupado porque eso hay app y hay de todo y lo siguiente que vamos a hacer es meterlo esto en el Z-Wave y bueno pues ya vamos a ser unos super cracks bueno más información pues ahí tenéis un poco las páginas de más información de donde se puede sacar todo esto ¿vale? ruegos y preguntas bueno pues abrimos turno de ruegos y preguntas y tengo 10 minutos más para hacer una mini demo ¿se restaura la configuración de fábrica? entiendo que sí que se restaura la configuración de fábrica cuando le haces el hard reset el tipo de dato work son 16 bits no es una pregunta lo que decía María después que se equivocó bueno gracias María es la respuesta a eso dice que el tipo de dato hay que decirlo para operaciones matemáticas de enteros bueno ya lo entiendo o sea cuando tienes operaciones matemáticas con 8 bits si no especificas que son tipo work puedes tener problemas porque la operación matemática se puede disparar puede ser un número grandísimo o tener un montón de decimales o lo que sea y hay que hacerlo en 16 bits y entonces no da problemas muchas gracias ahora sí lo entiendo ves esto de tener frikis en la sala es maravilloso entonces bueno pues tengo 10 minutos más tenéis dudas preguntas comentarios 59 participantes quedan en la sala lo que me quedaría sería intentar hacer queremos la demo hacer la demo muy bien eres mi simpática ¿tú en qué equipo juegas? bueno vamos allá vamos con la demo a ver voy a compartir mi pantalla toda entera para que lo veáis pero advertencia o sea todo lo que he enseñado hasta ahora estaba probado la demo está sin probar no pasa nada demo demo Marta también está en el mismo equipo que Miriam bueno entonces aire screen sale vale muy bien ¿ahí veis mi escritorio? sí bueno pues entonces voy a descargas downloads aquí veis está descargadito me había descargado el arduino 8.1.12 y aquí tenemos el arduino 1.6.5 para Mac en teoría y vamos a ver si tengo suerte y esto tarda mucho en descomprimir y en instalar y no me da tiempo a hacer la demo es broma bueno pues ahí tenemos la app de arduino y la arrancamos sí quiero abrirla bueno tic tac tic tac emoción intriga bueno pues aquí tengo el arduino instalado arduino about arduino bueno 1.6.5 estamos en el sitio correcto ok vale entonces pues vamos a seguir las instrucciones cierro las instrucciones dicen descárguese el arduino 1.6.5 instálelo y láncelo vale he llegado al punto 3 dice vaya a preferencias y ponga esto y pulse ok copio y dice preferencias y en el campo additional boas manager sí vamos a ver file preferencias a ver alguien open open red example close no aquí creo que era en strange o en tool preferencias a ver por favor el comodín del público aquí preferencias preferencias a ver adicional url aquí y aquí y le doy al ok vale eso hecho ahora dice vete a herramientas placas board manager y deberías de ver z1 by z1 y instáralo vale pues venga tools board board managers tic 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 y aquí dice que deberías de ver el z1 y aquí está y aquí bueno esto es el drama que placa de z1 tengo ni idea entiendo que como esta es reciente lleva ahí en la estantería poco tiempo debe ser la última sí a ver que voy a mirar la placa propiamente dicha si lo pone en algún sitio o la 2.1.5 o la 2.1.4 a ver aquí pone hecho en Rusia FCC sí dice Marta que la última versión efectivamente porque es que es la misma bueno si no funciona lo siento instalando es la misma época mientras esto instala vamos a ver más instrucciones bueno pues aquí esto bueno esto parece un poquillo farragoso pero todos los que habéis tocado Arduino alguna vez pues siempre es lo mismo es descubre que placa tienes le dices donde buscar librerías te descuerdas la librería cuando acabe tienes que reiniciar el Arduino pues venga lo reiniciaremos si es que acaba va lleva un poquito y ves Marta te lo dice que sí que es la versión es que es la versión que es de la misma época que la que llevamos al curso efectivamente ya va a ser un ratito instalarlo mientras voy a mirar el chat pero es que todos todo han sido comentarios ¿verdad? creo que has dicho todo tú Marta ¿no? bueno Héctor ha dicho alguna cosa Héctor dice que todo estaría claro que solo faltaría que estuviera el precio de la SP8266 o la SP32 ya pues vamos a ver aquí yo voy a hacer una predicción y si realmente estos señores del Z-Wave abren a final de año la especificación y la hacen público y entonces cualquiera puede fabricar el chipset porque el precio este pornográficamente caro que tiene es por el chipset Z-Wave y por el proceso de certificación pero veremos placas a 5 euros para el año que viene para esta época si estáis atentos y se habla de especificación yo pienso que sí porque alguien se va a poner a fabricar el chip no lo va a certificar y lo va a vender a precio de chip y va a ser así y entonces el precio ahora mismo es tan caro por los royalties por la certificación Z-Wave y porque hay que pasar por el SDK de 3.000 dólares etcétera 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 pero sí sí es verdad y compraremos entonces 3 o 4 pues sí o haremos lo que se hace con Arduino de usarlo pero no bueno pone installing tool installing board ya 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 casi instalación completada vale entonces ahora le doy a close decía que lo tengo que cerrar y decía que lo tengo que cerrar lo tengo que volver a abrir pues le haremos caso y haremos todo esto ¿qué más cosas nos dice? pues aquí nos dice ahora selecciona en tools board la placa Z1 y el puerto vamos a ver si esto aparece correctamente entonces aquí volvemos aquí en tools tools board no tengo un genuino tal o Houston o Arzman ah sí la tengo aquí abajo tools y el puerto pues aquí bueno o sea yo le he dicho que tengo una Z1 ya login disable multi command disable frequency hemos dicho que estamos en Europa sí aquí había una transparencia más que decía que te que te pusieras tal 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 y el puerto el security le podríamos poner disable y el puerto a ver le voy a le voy a dar la voz a Marta no sé cuál de estos puertos es el mío pero debería ser el tercero o el cuarto a ver Marta que te voy a dar capacidades allow to talk un mute quita la placa y mira cuál es el que desaparece sí es cierto es verdad a ver que no sé si se me escucha hola Marta se te escucha muy bien vale escúchame el puerto es donde tengas enchufado el puerto el USB sí pero tengo en el Mac a ver vale pues escúchame desenchufa el puerto a ver si hay escucha ponlo encima del puerto para por favor pon el ratón donde pone port hoy no funciona este comando tools port aquí vale tenemos tres puertos quédate con ellos desenchufa ahora el USB del Arduino desenchufado desenchufado ahora dale otra vez a tools dale a port y a ver cuál vale ahora lo vuelves a enchufar y ya sabemos cuál es tools espera dale tiempo te has enchufado ahora pues ahí lo tenemos el 21 eso es es hasta luego gracias 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 bueno todo esto lo tengo ya vamos a seguir viendo las instrucciones selecciona el puerto vale pues te lo había dicho Aitor también seleccionado gracias gracias me estaba haciendo el tonto un poco a ver si estabais atentos press boom 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 bueno que actualiza el software a la última versión esto no lo voy a hacer ahora y ahora puedo ir a ejemplos vengamos a intentar cargar un ejemplo y con esto terminamos vamos a ver si somos capaces file examples vamos a elegir basics analog react serial vare bling digital no me gusta a ver algún ejemplo que alguien quiera bling without delay communication aquí de estos muy bien esto me gusta más radio bling getaway to ir toggle sample no me gustaría ver algo mira un dh22 test si lo conectara un kpad 4x4 podría ser radio simple luego tienes un no mira un simple water meter un simple button o un simple multisensor o un simple switch bueno vamos a ver la diferencia si le cargo un simple switch simplemente sería esto entonces nada le doy a compilar parece que he compilado lo subo al arduino al z1 se supone que es un simple switch bueno dice que no tengo una versión adecuada del del fin one o sea que tenía que haberle hecho caso y haber ido aquí al boom bot loader este y actualizarle bueno pues lo siento pero no ha funcionado tools boom bot loader bla 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 vale bueno pues se supone que aquí y aquí debería bueno boom bot loader me da un error bueno pues al final si que ha habido un error con las versiones perdona es que si no lo actualizas seguramente no te vaya pero seguramente pero en basic en basic prueba un basic que no sea que no sea que el basic yo creo que te va a valir con 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 la led mismamente a ver un example basic el blinking mismo el blink exactamente no pero el basic este no pero no lo no me habilita lo del z1 no lo voy a poder incluir no te habilita el z1 claro el z1 tienes que actualizarlo no tiene que ser para que vieras que funciona la placa tiene que ser un ejemplo de estos de aquí pero para eso para eso tienes que actualizar el dashboard no te queda más ya pero se supone pero se supone que quedándole aquí ya debería de actualizar sin más ni más pues no pues no sé hasta ahí no llego la verdad bueno entonces bueno vamos a hacernos a la idea vamos a hacernos a la idea simplemente que lo hubiera cargado vale entonces la cuestión sería que ahora si yo vengo aquí a mi home center que antes me había incluido un dimmer si tendrás que reiniciarlo tocará reiniciar la placa bueno si si bueno pues aquí veis que antes tenía un dimmer si lo hubiera cargado me toca he cambiado la configuración como he dicho antes me toca excluirlo y volverlo a incluir lo voy a excluir para que lo veáis y tendría que volverlo a incluir tendría que venir aquí le digo que lo excluyo toco el botón de exclusión a ver si quiere excluir parece que no quiere excluir a ver ahora se está quejando ahí excluí y ya lo ha borrado y entonces ahora si lo incluyera en vez de aparecerme un dimmer me aparecería un on off voy a hacer un último intento simplemente lo voy a apagar lo voy a conectar otra vez voy a volver a ir aquí a tools board selecciono esta el puerto seleccionamos el 24 habíamos dicho la frecuencia europea quizá aquí habría que elegir esto tiene pinta tiene pinta a lo mejor habría que tocar aquí ahora parece que sí que le está gustando más bueno dice que esto va a tomar unos minutos pero si ahora está haciendo actualizando la versión bueno pues lo he dicho si mira tienes razón Aitor la primera es que has cargado el essence y ha salido un mensaje relativo a la versión 2.1 que es igual que y hemos instalado y hemos instalado la 2.5 la 1.2.1.5 bueno a lo mejor se está actualizando de la 2.1 a la 2.5 el solo y quizá por eso daba el error bueno pues así sería el proceso de actualización no os quedéis con la copla de que esto tiene estas peculiaridades de qué versión de Arduino y de uso qué versión de placa estoy usando cómo actualizo el bootloader y luego el ejemplo no me compila porque hasta donde yo sé esto más o menos siempre es así hasta que consigues encontrar tu configuración pero bueno esto cuando una vez que lo tienes la batalla es con el código no con esto pero cuesta un poquillo no Marta esto siempre es así o soy yo hoy no suele ser así pero lo que pasa es que cuando tú metes una versión metes siempre la última no es tú tú defines en el Arduino que yo estoy utilizando el Z-Away 1 ahí ya tienes definido la placa no olvídate la versión la versión siempre la última ¿entiendes? porque al final la versión es como un Windows ¿no? que te va actualizando ¿no? a la última versión pues esto es lo mismo tú ya cuando has definido la placa vale ahora parece que cuando instales una librería o cualquier cosa instala la última parece que ya está muy mala vamos una cosa que me encanta de esto es que como hay 58 personas mirando cualquier cosa que hago como el HTTP doble de ayer o cualquier mira te ha salido un error de la 2.1 y tú te le has marcado la 2.5 mola un montón esto es lo guay bueno parece que aquí he hecho ya algo vamos a intentar volver a cargarle el ejemplo te está diciendo que cierres el puerto no sé por qué sí pero pone ok class import ok bueno segundo intento entonces esto era file examples el Z1 quiero simplemente un simple switch un simple switch lo subo y a ver si ahora quiere compilar está compilando bueno compilar antes compiló pero no lo subió si es cuando suele dar los errores es cuando lo sube bueno a veces no compila error que no existe el puerto bueno que pasa que te has cambiado un puerto ah que me ha cambiado al 25 ay de verdad que delicadito esto si es normal venga segundo intento compilando gracias a ti pedro miranda emoción intriga dolor de barriga algo ha hecho ¿no? bueno pues nada entonces vamos dispositivo agregar o quitar un dispositivo agregar le doy aquí al botón de inclusión tic 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 no me he roto nada por lo menos parece que sigue incluyendo ¿y tú quién eres? pues soy un arruino recién actualizado recién compilado ¿qué te han dicho que hagas? pues ahora soy un switch pues no me gusta pues está tardando mucho la entrevista pues no sé esto es un poco extraño y le está cortando a ver qué pasa bueno ahí lo tenemos nos aparece solo un luces real ok entonces vamos a ver si esto quiere hacer ¿lo veis? ya no es un dimensión lo hemos transformado en un on off le doy a long enciende la luz blanca ¿lo veis? lo voy a poner aquí que contraste más y se apaga la luz pero al favor un aplauso bueno pues este sería un poco el proceso ¿no? tengo ahí una luz on off entonces si esto funciona bien pues con las mismas podría hacer cosas desde esto tan simple a cosas muchísimo más complejas todo viene a mira plas 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 el ejemplo de la estación meteorológica que tenemos de nuestro cliente todo viene de la complejidad que yo quiera meter en este código ¿vale? aquí simplemente lo habéis utilizado el pin 13 pues yo podría utilizar otro pin ahora mismo poner un la protoboard poner un led etcétera etcétera y probablemente no he visto pero no sé si aquí ha configurado alguna entrada parece que no ¿puedo decir algo Chemi? puedes decir todo lo que quieras tienes barra libre que hemos pagado hasta la 9 de la noche es que antes cuando hiciste las transparencias dijiste que definíamos todo en el setup no definimos todo en el setup por ejemplo definimos el pin fuera del setup y si queremos meter alguna biblioteca también la definimos fuera del setup es verdad es un poco por simplificar para que así cuando no sabes nada bueno el código tiene dos grandes partes la parte del setup y la parte del loop pero efectivamente aparte del setup hay más cosas por aquí arriba y efectivamente pues es así pero bueno para empezar para empezar es así no muchas gracias es verdad que hay que ser hay que ser estricto con esto pero a grandes rasgos y tú te quedas y bueno me quedo con que el código tiene dos partes la parte del loop que se ejecuta en ciclo para siempre y la parte de las definiciones vale que hay algunas cosas más que hay que decir antes y las librerías y tal pero bueno es verdad te doy la razón bueno pues muchas muchas gracias a todos gracias a los participantes que han querido hoy entrar y lo siento pero me tengo que despedir porque me paso al webinar de Francia cuando pido la corriente de guardar el estado solo una pregunta eso o se tiene que programar hombre por supuesto toda la programación la guarda y el estado de encendido o apagado yo entiendo que eso se puede programar y que por defecto se recuerda el estado pero bueno lo podemos probar ahora mismo a ver la luz está apagada le voy a dar supongo que veis aquí la pantalla ya no voy a darle a compartir si vengo aquí al controlador y le doy a on y vuelvo a ver ahí veis que está en on vale pues ahora vamos a probar quito el cable pongo el cable esperamos a que arranque a ver qué pasa bueno mientras el autor dice que para eso tendrá que tener una memoria pronaces la verdad es que no lo sé no lo sé a lo mejor este detalle no lo sé debería bueno pues lo dicho muchas 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 gracias a todos por vuestra participación repito supongo que estaréis mirando el facebook y el youtube o incluso el netflix algunos pero bueno que 52 personas sigan interesadas en esto en que hablemos de puertos serial de código y de cosas tan rebuscadas y os guste pues a mí me alegra mucho que compartamos estas cosas nos vemos mañana hablando de controladores vocales ¿no Miriam? sí ¿vas a tocar algo mañana un poquito de IFTT? sí sí claro es un poco la razón por la que hemos hecho esto lo digo porque tengo los controladores los controladores vocales tienen sus skills pero lo vamos a hacer por IFTT aunque dejaremos lo que no voy a explicar es el curso de controladores vocales bidireccional completo eso lo estoy preparando con Filip y eso veremos si lo hacemos ahora o lo más adelante o es de pago pero uno o sí muy bien pues muchísimas gracias a todos lo siento pero tengo que colgar aquí hasta mañana hasta otro día nos vemos en las redes saludos nos vemos en las redes nos vemos en las redes nos vemos en las redes